Los medicamentos recetados pueden ser adictivos y peligrosos. Íbamos al supermercado y, al entrar en el estacionamiento, un coche se saltó la señal de stop y nos envistió. Cuando a mí me recetaron medicamento para el dolor, no había nadie para decirme que mis medicamentos tenían un alto potencial para la adicción. ¿Cómo puedo ser adicta? ¿Me los dan mi médico? Te mata el alma cuando te hace sentir que no vales nada.